¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo te encuentras? Que Dios te bendiga, te saluda tu amiga Ami. Para hoy 12 de agosto nuestra matutina se titula El Hombre Hormiga, Proverbios 6, del 6 al 8 nos dice Anda a ver a la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección Aunque no tiene quien le mande ni quien le diga lo que ha de hacer Asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha ¿Te imaginas pasar días enteros observando una colonia de hormigas? Eso es lo que hace el Dr. Jim McClellan, profesor de la Universidad de Oregon Algunos lo llaman el Hombre Hormiga Otros dicen que casi parece un insecto Como ves, él se toma muy en serio el texto de hoy Dedica la mayor parte de su tiempo a estudiar a las hormigas No estudia su fisiología, ya que la ciencia la conoce desde hace mucho Estudia su conducta, la forma en que interactúa y cómo funcionan sus colonias Observar a las hormigas es más complicado de lo que parece Para empezar, ¿cómo se puede diferenciar una hormiga de la otra? Para los seres humanos, incluyendo a Jim, las hormigas son todas iguales Por observar el progreso de algunas, él es ayer con un pegamento, un pequeño disco en el abdomen Intentó usar esmalte de uña, pero a las hormigas no les gustaba Y se lo quitaban lo más rápido posible Para etiquetar a sus hormigas, Jim ha viajado a otros lugares como Australia Él ha aprendido que las hormigas pueden construir inmensas estructuras Sin nadie que les diga qué hacer, o cómo hacerlo, como afirma la Biblia Al igual que la gente, las hormigas conocen la forma de actuar apropiadamente Como resultado de comportamientos adquiridos y tendencias heredadas No existen hormigas perezosas en las colonias Cada una tiene un reducido campo de acción en el que se desempeña según sea necesario Sin que nadie se lo diga Jim ha descubierto que las hormigas jóvenes son muy impresionables Los jóvenes pueden ser adiestrados con facilidad para modificar su comportamiento Pero las de mayor edad se resisten a los cambios incluso para salvar sus vidas Conozco algunos jóvenes que son así Fuman, beben y consumen drogas sabiendo que eso los matará Qué triste verdad Es otra lección que aprendo de las hormigas Diviértete hoy Aprovecha el consejo de Salomón Y estudia las hormigas Piensa qué enseñanza puede obtener de esas pequeñas criaturas Vamos a orar Querido Jesús Ayúdanos a tomar el ejemplo de las hormigas No queremos ser perezosas En el nombre de Jesús Amén Mi querido amiguito Se despide de usted su amiga Ami Recuerden Buscar siempre los matinales aquí en reflexionasmatutinas.com Bye Reflexiones matinales Dios te bendiga